El formal del bloque cumple el año que viene 20 años de existencia, de persistencia en el MERCOSUR y nuestro objetivo es el diseño y las propuestas sobre políticas públicas para la agricultura familiar en el MERCOSUR a través de recomendaciones, a través de intercambios, cooperación, cooperación sur-sur y esta es una actividad que se enmarca dentro de la REAF y dentro de la REAF en su Comisión de Acceso a Mercados y Facilitación del Comercio para la Producción de la Agricultura Familiar Campesina de la Región. Con FAO, de larga data, tenemos una colaboración, hemos co-construido diferentes ámbitos de integración, hemos hecho programas regionales vinculados a compras públicas, acceso a mercados, hemos trabajado muy fuerte todo lo vinculado a circuitos cortos de comercialización, ferias, estrategias de acceso a mercados, enfoque en la producción sostenible, saludable y bueno, todas estas experiencias regionales han fortalecido las políticas públicas a nivel nacional. Sigue la cooperación. El curso que vamos a hacer, agradecerle a FAO, ha sido preparado específicamente para poder completarse durante el segundo semestre, ha sido preparado para la REAF de un curso original que tiene la FAO, con el equipo que lidera Pablo y todo el equipo de la FAO. Entonces está hecho a medida. Es muy importante esto. Lo que sí les vamos a pedir es que la experiencia de ustedes, de vos es, en este curso, lo primero es que puedan persistir y no abandonen el curso. Nosotros estamos muy atentos a que el resultado sea de que ustedes incorporen conocimientos, que puedan incorporar estrategias en materia de acceso a mercados y comercio exterior, y que eso pueda después, por capilaridad, llegar en sus organizaciones y rendir cuentas del curso y de los conocimientos que aquí se van a impartir y del intercambio que se va a dar. Para la REAF Mercosur y para la Comisión de Comercio, es muy importante que nuestras organizaciones cooperativas, asociaciones, organizaciones de base, federaciones a nivel de la región y gremiales que están trabajando en la producción alimentar, en la transformación de los sistemas alimentarios, empiecen a ver con más claridad cuáles son las oportunidades que el comercio internacional nos da para posicionar la producción familiar en el centro del comercio también. Y creo que después de lo que hemos visto y la situación global, pospandemia, las dificultades que ha habido en materia de circuitos comerciales y también lo recientemente de la guerra y el impacto en el comercio también, este mundo cada vez más complejo necesita tener capacidad y conocimiento para que nuestros planes de negocio, acceso a mercados sean lo más adecuados posibles. ¿Qué hablar del intercooperativismo y tantas otras cosas más que podemos abordar tal vez en un segundo round? Bueno, agradecerles el compromiso. Nosotros tenemos un mail habilitado que es el de REAF Mercosur. Para cualquier consulta también está María, está Pablo mismo, para que durante el proceso, dudas y cosas que vayan surgiendo nos puedan evacuar aquí. Veo gente conocida, gracias por estar acá. Uruguay presente, Argentina, Brasil, ahí lo veo a Nerid, Unicafes, veo alimentos cooperativos también de Argentina, bueno, Javier Teixeira, CAF, Nilsson, nada, todos y todas. Muchísimas gracias, sin demorar los más éxitos. Y recuerden, si no entienden algo en español, paran, chat ahí y preguntan, no estoy entendiendo, o viceversa en español portugués. Así que gracias a los docentes, gracias Camilo, gracias María Clara, y espero no olvidarme de nadie más. Ahí la veo a Alejandra también de CAF. Bueno, nada, una alegría verlos por aquí, y bueno, construyamos capacidades, construyamos, ahí está Javier, hola Javier, de Cauqueva, allá del norte de Argentina, con esos papines andinos que tienen que llegar a todos lados del planeta, y con agregación de valor local. Bueno, éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Lautaro, por esas palabras, y bueno, te reitero la alegría que nos da nuevamente estar trabajando juntos, colaborando entre la REAF y la FAO. Bueno, para todos, ya vamos treinta y piquito conectados ahora, tenemos participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Chile, así que casi tenemos a todo el MERCOSUR ampliado participando el día de hoy. Recordarle a los participantes que este es el primer módulo, y vamos a tener seis sesiones, ¿no? Es importante que en todas ellas tengan una participación activa, recuerden de que al finalizar las ponencias hay un espacio para que ustedes pregunten, cuestionen, si no están de acuerdo, se saquen dudas, es un espacio para ustedes, que creo que esa es la parte más rica que tienen estos espacios de presentaciones y luego discusión y diálogo con ustedes, ¿no? Así que por favor también aprovechen de ese espacio. Para este primer módulo, la temática es introducción al comercio internacional, institucionalidad y redes de acuerdos comerciales, ¿no? Primero vamos a hacer una introducción al comercio internacional y tendencias, vamos a hablar sobre la institucionalidad, organismos nacionales, regionales y multilaterales y la red de acuerdos comerciales que tenemos a nivel de la región y también a nivel global. Acá nos acompañan realmente dos referentes que tenemos en materia de comercio agroalimentario en nuestra región, María Clara Gutiérrez y Camilo Navarro. Empiezo con María Clara. María Clara Gutiérrez es de nacionalidad colombiana, es abogada con no sé cuántos guía másteres acumulados, María Clara, pero es exfuncionaria del Ministerio de Comercio de Colombia, exfuncionaria de la Comunidad Andina, de la CAN, exfuncionaria de la ALADI también, y, bueno, negociadora de acuerdos comerciales, también de arbitraje y, bueno, manejadora de toda la agenda de comercio internacional y también docente en universidades de Argentina, de Uruguay y de Colombia, ¿no? Y nos acompaña como consultora para FAO en temas de capacitación, en temas de comercio agroalimentario. Camilo Navarro es chileno, es exfuncionario de la Cancillería chilena, de la NIRECOM, exnegociador de acuerdos comerciales en Chile, exprochile, donde también trabajó como agregado comercial en Uruguay y en Perú, ¿no? Es economista y también con maestrías y doctorados en economía. Y también ya hace un año y piquito que nos acompaña en FAO como experto en comercio agroalimentario, ¿no? También fue representante de Chile ante la ALADI y el MERCOSUR también hace algunos años atrás. Así que también muy contento de tener estos dos expertos, bueno, y el perfil que ellos tienen para poder enriquecer este curso, ¿no? A lo largo de las sesiones, María Clara y Camilo van a estar acompañando, como ustedes han visto en el programa, tenemos expertos de la OMC, tenemos expertos del Centro de Comercio Internacional, y también de otras agencias como PROMPERÚ, PROCHILE, que van a estar participando, pero a lo largo del curso, María Clara y Camilo van a también tener la función de ser estos facilitadores para poder despejar cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes puedan tener. Nada más de parte mía, vamos a la parte realmente interesante, que es escuchar a nuestros expertos, y les reitero, al finalizar las dos ponencias, hagan todas las preguntas, cuestiones, si no están de acuerdo, el espacio es de ustedes. A María Clara no le tengo que decir que hable despacio, porque es colombiana, así que habla bien pausado y despacio. A Camilo, que es chileno, recordar de que tenemos amigos de Brasil, así que despacio y pausado, Camilo. Dale, entonces les paso la palabra a ustedes, por favor. Estás muteado. Bueno, como decía, muchas gracias Pablo, buenos días a todos, a todas, saludar a mi colega también, a María Clara, estábamos conversando temprano, así que ya hace rato que estábamos juntos ahí, ambos somos, como digo yo, buenos practicantes de la integración, viviendo en distintos países de la región, casado con Tika, en mi caso, con hija peruana, así que el defecto de ser chileno, lo veo mitigando por ese lado. Bueno, hoy día, como nos decía Pablo, vamos a tratar de generar la primera provocación hacia ustedes, este curso, como se señaló, fue diseñado especialmente hacia ustedes, en base, lo diseñamos dentro de FAO, a la experiencia que nosotros hemos tenido, me tocó particularmente liderar, reformular todo el programa de internacionalización de la agricultura familiar, para que se financia el Ministerio de Agricultura en Chile, pero que implementa ProChile, con el apoyo detrás, obviamente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y de la misma subsecretaría o Ministerio de Agricultura en general de Chile, así que esto ha sido hecho con bastante, digamos, corazón, yo siempre he dicho que, si bien soy economista, mi corazón siempre ha estado en el agro, yo he trabajado desde el comienzo en mi vida profesional, en el Ministerio de Agricultura en sí, y esto me ha mantenido, como decía Pablo, negociando los acuerdos comerciales de Chile, unas veces discutiendo con nuestros colegas, obviamente, Mercosur, con los de Colombia también, algunas tuvimos trabas, pero siempre más con la cara positiva de poder negociar y llegar a acuerdos para entregar o presentar oportunidades hacia nuestros productores y productoras, principalmente nuestros países. Entonces, vámonos ya en materia. Ah, una cosa operativa antes. A ver, todas las clases, el post se les va a enviar por mail a todos ustedes para que tengan acceso a ellas. Asimismo, apenas lo libere Zoom, la grabación de la clase también la van a estar en su exposición. No obstante, la idea es que ustedes participen e interactúen acá, así que quien no asista al menos a un 75% de las sesiones, no va a tener acceso por lo menos al diploma que le vamos a entregar al final del curso que certifique vuestra participación. Hoy día vamos a repasar estos cuatro tópicos. Los dos primeros, lo que es la introducción al comercio, para que vean un poquito la relevancia del comercio aglimentario, donde estamos parados. Lo que es el marco global, la regla del juego, rayado de cancha general, que es el multilateralismo, especialmente estamos hablando ahí de la OMC, y también la crisis que está viviendo todo el proceso de globalización en el mundo, y en particular la Organización Mundial de Comercio, por algunas cláusulas que tiene en su estructura, que ahí vamos a comentar. Y de ahí vamos a hacer una pequeña pausa, cinco minutos, para que se puedan hidratar, ir al baño, y ahí retoma María Clara ya haciendo una bajada más a la región, todo lo que es nuestra red de acuerdos aquí internamente, los distintos organismos regionales que existen, y ahí pasamos a tener algunas recomendaciones, y mostrar algunas formas rápidas, al menos, podemos pincelar de cómo desde la misma FAO tratamos de apoyarla a ustedes, en que sean los más exitosos posibles en sus emprendimientos. Vámonos ya en materia. Esta es una foto para que vean nomás cómo ha evolucionado, en los últimos prácticamente 40 años, el comercio, si esto es una foto, la ampliéramos, desde que el comercio existe, digamos, desde la revolución industrial, nos estamos viendo quizás el apogeo, es como una U, al fin de cuentas. Tuvimos un proceso de globalización bastante interesante, muy profundo, previo a las guerras mundiales, pero para no entrar tanto en la historia, vamos a entrar en los últimos 40, aquí nomás visualizar el año 95, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, que da estas reglas del juego para el global, de los 185 países que adhieren a la OMS, que fijan estas reglas del juego para poder comerciar, y dar ciertas certezas jurídicas para que uno también pueda invertir y pensar más allá de nuestras fronteras. Quizás los compañeros hoy día de Brasil pueden pensar en que ir a otro estado ya es exportar, pero para todos nuestros países realmente nuestros negocios quedan bastante cortos, rápidos dentro de nuestros países. O sea, tenemos que pensar siempre más allá de nuestras fronteras para poder, ya sea de forma asociativa o no, abordar otros mercados. Y ahí uno ve que si bien el comercio de bienes en general en estos 40 años se ha multiplicado por 10, de 2.000 millones de dólares pasó a más de 20.000 miles de millones de dólares o billones. Vamos a entrar, ahí vemos que el sector agrícola ha ido perdiendo participación relativa. Si bien ha crecido, vamos a ver que se ha cuadruplicado en este mismo periodo, más o menos, su comercio, pero sí, en términos relativos al comercio de bienes, no ha crecido tanto como otros sectores. Por eso esa línea que ven anaranjado, que es esta participación que hoy día más o menos está un poquito bajo el 10% de lo que se comercia es del sector agrícola o agroalimentario en general. Y eso para todos los que están acá, sepan, bueno, todos los productos agrícolas, o sea, en general, la canasta de bienes en el mundo tiene como una especie de, digamos, una especie de código de barra, pero es un código arancelario, armonizado, o sea, todos los, vamos a ver, un producto más entretenido, el vino. El 220421, si uno lo pone, es vino para cualquier país del mundo, ¿vale? Después, si uno, los dos, el séptimo, el octavo, el noveno y décimo dígito que se pueden utilizar internamente, eso ya para hablar, no sé, si te queremos hablar que es una cepa en específico, ya sea un Malbec, un Sauvignon Blanc o un Cabernet Sauvignon, ahí uno puede hacer esas precisiones dependiendo del interés o el foco que tiene cada país en los productos, pero siempre, de hecho, muy utilizado para negociaciones, si no, no podríamos negociar. Cuando negociamos, nos juntamos a negociar la protección de frontera, que son los aranceles, o todas estas barreras no arancelarias también, en las condiciones del juego que uno va viendo. Lo que sí está pasando, y si bien el comercio se ha multiplicado, como decía, por 10, también se está multiplicando bien natural, por un tema casi de probabilidad de ocurrencia, por la cantidad de interacciones que hay, también esta muralla que aparece de estas barreras no comerciales, y ahí principalmente, obviamente, están centradas en los bienes, pero también hoy día empiezan a aparecer, en la medida que también el comercio de servicios se hace más interesante, también empiezan a aparecer este tipo de barreras, o tratar de hacer un poquito un comercio administrado en algunos casos. Si nos centramos ya en el sector agroalimentario en sí, aquí vemos que hoy en día, más o menos 22% de lo que se comercia, que es esta zona más azul, la base, corresponde a productos pecuarios, de origen animal, o sea, carne bovina, ovina, porcina, corabícola, también, obviamente, la miel, y abejas, que también se están trazando, digamos como tal, la abeja reina. Después tenemos un 41% que son los de origen vegetal, principalmente todo lo que son los cereales, frutas, hortalizas, principalmente cereales y frutas, estamos explicando eso. Hortalizas generalmente, uno ve que como todavía no hay tantas cadenas de frío, o sea, no lo corte congelado, pero la hortaliza fresca requiere cercanía, o sea, no sé, tomate entre Chile y Perú puede haber, o entre México y Estados Unidos, pero no hay grandes volúmenes, números en ese mundo. Y finalmente, un 37% ya es más productos más procesados, de la agroindustria, donde están todos los productos congelados, conservas, galletas, alimento para las mascotas, que está creciendo muy fuertemente en los últimos años, o algunos, incluso, otros productos, ya no sé, cecinas, cosas más procesadas, como lo dice la palabra. Si lo miramos en el contexto mundial, aquí ya empezamos a ver la relevancia que tiene, no solamente vamos a ver el sector agrícola en otros países, sino la importancia que tiene la región, nuestra región, y sobre todo Sudamérica, para el comercio global de alimentos. Aquí vemos, en esta evolución, primero que somos exportadores en esto, eso es lo que estamos mostrando acá, esas son las barras, y con proyecciones, lo fuimos el 2000, hace 14 años, lo somos hoy en día, y hoy en día ya somos el principal exportador del mundo, años atrás no superaba América del Norte, hoy en día somos nosotros, y vamos a seguir siendo nosotros, los grandes exportadores mundiales de alimentos. Esto es, quiero mostrarle acá un poco también, la relevancia que tiene el sector externo para nosotros, o sea, el 42% de lo que se produce en otros países en promedio, se exporta, eso es lo que quiero decir, y va a seguir aumentando levemente, de aquí también, a esta prácticamente próxima década, esas son las perspectivas que hace, esta es una publicación que anualmente saca FAO, con la OCDE, la OV de mediados de año, más o menos junio, julio siempre sale esta publicación, donde van actualizando exactas cifras, se hacen nuevas proyecciones, son bastante interesantes para ir viendo sobre todo tendencias, entendiendo que ya somos, cuánto ya estamos, 8.000, 9.000 millones de personas en el mundo, que hay que alimentarlas. No obstante, eso estamos viviendo obviamente un momento complejo, como planeta, ya nos pusimos rojos 2015, se crea el Acuerdo de París ese año, el marco de Sendai, para reducción de riesgos de desastres, y también los famosos, o conocidos, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, entendiendo que ya tenemos que ponernos en serio, cambiar nuestros modelos de negocio, nuestra oferta, y ahí yo creo que la agricultura familiar, sobre todo, tiene un rol muy protagónico, porque es una relación de ser, igual que las cooperativas, son de cooperación, entonces ya la parte social, que dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, son estos tres pilares que te marcan la sostenibilidad, el pilar social, el pilar medioambiental, y el pilar económico, entonces va muy de la mano, y es algo que sobre todo, quizá un consumidor, de un país más desarrollado, también, es más consciente, y lo está exigiendo, ahí hay que tener una zona un poquito, hay que tener un cuidado también, porque muchas veces, por proteger el medioambiente, lo que estamos realmente haciendo, es generar barreras artificiales al comercio, entonces ahí hay que tenerse cuidado, pero sí también, hoy día está siendo una oportunidad de mercado, y en algunos casos, o sea, está siendo un prerequisito básico, pero el contexto que estamos viviendo, no es un contexto fácil, estamos en una situación de hambre, estamos hablando, el 11% del planeta vive en una situación entre hambre, o de inseguridad alimentaria severa, esto quiere decir que dentro de estos ODS, el segundo, que es hambre cero para el 2030, está muy difícil de cumplir, o sea, hay una necesidad, hay un, quizás si uno mira el número global, alimentos hay, el problema es que está muy mal distribuido, digamos, disponibilidad de alimentos, para todos hay, lo que no hay, es el acceso para todos los alimentos, y ahí, cuando comienzan estos problemas, de seguridad alimentaria, que son tanto, y son el corazón de la razón de ser, de la FAO, entonces, ¿en qué nos encontramos hoy día, en esta realidad? Nos encontramos también con un proceso, como hemos estado viviendo, una gran variabilidad, en los precios de los alimentos, tuvimos un pic, en marzo del año pasado, por la guerra, por la invasión de Rusia, a Ucrania, eso han estado bajando, pero todavía se mantiene a niveles, altos, poco antes de la, todavía superan los precios, sobre, previo a la pandemia, eh, también tenemos, tuvimos un pic, de subida de precios, de los fertilizantes, del transporte, que han bajado nuevamente, pero todavía, sobre los niveles históricos, eso también nos está significando, el costo o accesibilidad, a una dieta más saludable, pensando también, que queremos vivir más años, que tenemos que, no solamente, tratar de superar el hambre, sino también, eh, tener nuestra juventud, o nuestra población, sin problemas de malnutrición, como puede ser la obesidad, ¿no? También son problemas, de algunos países, que superaron, quizás, el primer desafío, que era que, nadie de sus compatriotas, pase hambre, pero estamos dando los desafíos, que se están mal alimentando, eso también, es un desafío que tenemos hoy en día, está la guerra, y eso, la guerra, más allá de meterse los síntomas, veamos su resultado, también está significando, que muchos países, están poniendo barreras proteccionistas, como el caso de India, que prohibió la exportación, de azúcar, en la última, había prohibido la de arroz, y eso también provoca, desabastecimiento al mundo, subidas de precios, que sufren nuestros, nuestros pueblos, en ese sentido, y obviamente, algo que abraza todo esto, que ya venimos de hace tiempo, les decía, por lo menos, poniéndonos rojos, desde 2015, el mundo científico, ya lleva, advirtiéndonos más de, 40, 50 años, sobre el cambio climático, y la crisis climática, que hoy día enfrentamos, y en el agro, en particular, es el sector, más expuesto, y más vulnerable, al impacto de esto, producido en desastres, de la naturaleza, no están maldichos, en desastres naturales, pero bueno, se entiende, quizás mejor, que son desastres, hidrometeorológicos, climáticos, en general, sequías, inundaciones, heladas, que nos afectan, y reducen, nuestra producción, en términos, ahora, el rol que juega, América Latina, nuestros países, en particular, representamos, solamente, nuestra región, y en esto, particularmente, casi todo el número, lo explica Sudamérica, el, casi el 18%, de todo lo que se exporta, de alimentos en el mundo, corresponde a nuestra región, y si a esto le sumamos, digamos, en una mirada más hemisférica, o sea, desde Canadá, hasta Chile, tenemos que el 56% de lo que exportamos, perdón, el 56% de lo que exportamos, son productos agroalimentarios, o sea, si uno lo ve geopolíticamente, somos, como lo costumbrano decir, el granero del mundo, somos esa despensa, para el planeta, para obtener alimentos, y eso es un poder político, también, más allá de, que hay que saber ejercer, ¿cuál es el destino, ideal de nuestras exportaciones? Como lo vemos acá, en este gráfico, más de torta, nuestro principal mercado de destino, es Asia, pero si lo descomponemos, por eso aparece en menos, China, Hong Kong, digamos, por un lado, es prácticamente un 20%, pero si le sumamos el resto, de Asia, ya tenemos el 40%, ese es el destino principal, obviamente, son los grandes movimientos, de soya, de trigo, de maíz, los grandes commodities, alimenticios, que van hacia allá, más obviamente, en varios países, que ya, China se ha convertido, en principal socio comercial, como el caso particular, de Chile, más allá del cobre, también en alimentos, un mercado muy relevante, Estados Unidos, aparece ahí, en ese segundo lugar, después, ahí está, entre América Latina, y Europa, que ha ido partiendo, poder relativo, antes, esta foto hace 10 años, eran más o menos, tres tesis marcados, Asia, Estados Unidos, y Europa, hoy día, como ven, está totalmente desproporcionado, esto va, Asia, 40, 20, Estados Unidos, número grueso, y 13, casi ahí, Unión Europea, ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay un desafío, también interno nuestro, si lo pensamos de la óptica, de la seguridad alimentaria, nuestro comercio, intrarregional, o sea, de nuestras exportaciones, ¿cuánto solamente va, se queda dentro de América Latina? Es ese 13,4%, si lo comparamos con el resto, del mundo, solamente mirar, el hemisferio norte, de nuestro continente, el 46% va dentro de la región, es, en la región sur, como si los países, estamos acá, Mercosur, más Chile, solamente el 8%, se queda aquí en la región, la zona antina, el 10%, el Caribe, el 13%, Centroamérica, es un 20%, lo decía, América del Norte, es el que lo lidera esto, pero en general, todavía tenemos, bastante espacio, para crecer, en el sentido, en términos, del comercio ambient, intra, regional, ¿cuáles son los principales productos, que exportamos? Que hay una concentración, no menor, obviamente, por lejos, la soya, el 15% de todo lo que exporta la región es soya, después están las tortas y aceite de soya, o sea, ya tenemos más del 20%, sería directamente o indirectamente la soya, de ahí viene el maíz, el café, producto tan importante para Brasil, para Colombia, para todos los países de Centroamérica, y algunos del Paribe, la carne bovina, el azúcar, de ahí, de ahí de nuevo va a aparecer, tenemos el aceite de soya. En general, se lo hubiera un término comparativo, a nivel mundial, cinco productos, en nuestra región, explican el 36%, o sea, que hay un problema todavía de diversificación, tenemos los huevos puertos en pocas canastas, y a nivel mundial, si lo comparamos, esto es solamente un 15%, y si lo ampliamos a una canasta de 10 productos, ya tenemos explicado más de la mitad de nuestro comercio, siendo que en el mundo solamente, si estamos llegando a explicar, el 25% de su comercio. ¿Quiénes son los principales players, jugadores de nuestra región? Los principales exportadores, número uno, por lejos, Brasil, hoy día Brasil además, toma un rol muy relevante en la seguridad alimentaria, porque ha sustituido quizás estas bajas, que han tenido por temas climáticos, o bélicos, como ha sido el tema del maíz, por la producción que tenía Ucrania, que sale un poco del mercado, o las crisis climáticas, que ha tenido sequía en Canadá, Estados Unidos, Australia, el tema también de maíz, segundo lugar está Argentina, también con un rol muy importante, tanto en soya como en trigo, luego viene México, que es un cual vamos a dar después en cifras, como va evolucionando, a pasar a ser exportador neto, sino que hace poco tiempo era importador neto, de ahí viene Chile, principalmente, nosotros exportando los postres, la fruta, más el vino, que compartimos como producto importante, con Argentina, y el sector pesquero, que también es relevante acá, sobre todo la agricultura, con el salmón, y después viene Ecuador, principalmente, bananas, y camarones, y después flores, como grandes productos de exportación, pero ahí tenemos, bien remarcado ahí, el 81% se explica por estos cinco países, de todo lo que exporta la región, o sea, tenemos bastante también concentración, en esa lógica, pensando el gran número de países que son, o sea, más de 33, como que era el tema, esta es la evolución, como les decía, vean, la verde es la evolución mexicana, como ven, hasta 2015 o menos, México estaba ahí, en un limbo, entre ser exportador neto o no, de ahí, el gran exportador de la región, y que explica estos grandes números iniciales, del comercio global, es Brasil, como ven, en la línea naranja, por lo menos, en mi computador, que es la que está más arriba, y las proyecciones son, que va a seguir siendo un gran player, un gran jugador, en el comercio, de ahí viene Argentina, un poco más plano, que depende mucho también de las políticas, que se vayan tomando, una agencia argentina, si no hubiese, impuesto a las exportaciones, como sería, o sea, también, como jugador, entonces, ahí tenemos estos temas, hay productos, las proyecciones, plantean que vamos a seguir siendo, muy relevantes, por ejemplo, en el tema de la soya, 61% de lo que se va a comerciar, de lo que se va a comerciar, la soya va a ser de la región, también un número muy parecido, 59% del azúcar, viene de la región, 45% de la harina de pescado, 44, 43% de maíz, y así el 40% de la carne de res, más allá de los problemas, por los gases metanos, que generan más efectos de invernadero, que afectan el cambio climático, más allá de eso, también, lo hacen consumo, se están haciendo muchas mejoras, para reducir esa huella de carbono, pero sí, estamos un gran proveedor, de aquello. Todo el comercio en general, de aquí, importante para transarlo, enfrenta distintas burocracias, pero principalmente, podemos entrar en las que son más allá, o que, que escapan a las fronteras, de nuestros países, o sea, las otras son lógicas también, de, de propiedad de nuestros países, o cualquier comercio, con, eh, interacción entre actores locales, digamos así, pero cuando uno sale de la frontera, lo primero que uno enfrenta en otro país, son lo que se llaman, los aranceles, los impuestos de frontera, y eso es lo que uno negocia bilateralmente, o lo que negocia, vamos a ver después también, en la Comisión Mundial de Comercio, inicialmente, generando ese primer marco, esa reducción, que es lo que nos trata de mostrar este gráfico, en general, los productos agroalimentarios, enfrentan en el mundo, aranceles más altos, que los bienes no alimentos, y lo otro, esos aranceles, son más altos, en los países, de ingreso más bajo, versus los países, de más alto ingreso, eso es por un lado, por otro lado, vemos también, podemos ver en términos relativos, que estos aranceles, término equivalente, son menos relevantes, como barrera, que lo que son las medidas sanitarias, y fitosanitarias, y todos los obstáculos, se llaman técnicos, al comercio, si vemos este gráfico de acá arriba, estoy marcando con la flecha, ahí vemos que efectivamente, la equivalencia, de esto, están en torno, sobre incluso, el 20%, siendo que los aranceles, si lo vemos promedio, es más o menos, un 14%, los aranceles, propiamente tal, la importancia del medio sanitario, y estos obstáculos, tienen el comercio, son vitales, y ahí los roles, que tienen los CENASA, en otros países, o SAC, en el caso, como se llama en Chile, es muy relevante, el reconocimiento mutuo, las convergencias, en los procesos, todo lo que se hace, en el Códice Alimentario, también, donde ahí también, tiene un rol bastante, relevante, y también, no arancelar, que van a aparecer, de rotulado, cosas así, condiciones puntuales, que también se pueden hacer, de exigencia, o de certificaciones, puntuales, esos tienen un peso, menos específico, si lo vemos, en los países, de ingreso medio, o alto, estamos en torno, bajo el 6%, bueno, la única barca, donde son muy implementos, justamente, en los países, de muy bajo ingreso, todavía, que tienen eso, ese tipo, de barca, eso un poquito, la introducción, la provocación, que quería hacerle, mostrarle, que oportunidades, tantos países tenemos, el mercado, vamos a tener siempre, y ahí quizás, si hay que ver, cómo subsanar, estas, sin razones, de repente, de que en nuestra región, todavía sigan, con patroetas nuestros, pasando hambre, o teniendo, enfrentando, una inseguridad alimentaria, severa, siendo que alimentos, somos el granero del mundo, no es culpa necesariamente, obviamente, del sector agrícola, la disponibilidad de alimentos, el tema es el acceso, a sus alimentos, hay mucho trabajo, de nuestros, ministerios de desarrollo social, principalmente, para dar ese acceso, o de los ministerios de finanzas, de hacienda, para hacer también, una mejor redistribución, de los ingresos, vía, los tributos, generalmente, vámonos al multilateralismo, salgamos ya, de nuestros países, totalmente, como, si no tenemos acuerdos comerciales, es que esto es lo primero, que ordena, este rayado de cancha, que es lo que genera, como digamos ahí, la piedra angular, para el comercio, este es el reglamento, del partido de fútbol, cuando sale la calota, la cancha, los favos, que no se pueden hacer, el upside, esto es lo que te marca, todo este, este lineamiento, y eso, vamos, lo hemos visto en las cifras, ha sido muy importante, este rayado de cancha, marcó otra, la velocidad de expansión, del comercio, lo que llamamos las cifras anteriores, en general, los productos agrícolas, han crecido desde el 95, te mostramos la cifra de tinta, en otros periodos, pero desde el 95, hasta la fecha, al menos, más de un 200%, y la producción de alimentos, solamente en ese mismo periodo, ha crecido un 72%, o sea, prácticamente el triple, ha crecido el comercio de alimentos, versus lo que ha crecido la producción, la productividad, que podríamos verlo de alguna forma también, y, obviamente, es una necesidad del planeta, por el crecimiento de la población, y, también, por la misma crisis climática, que hay zonas que están dejando ser, realmente, productivas, este es el famoso texto, que viene de la Ronda Uruguay, que duró nueve años, esa negociación, es una negociación multilateral, en esa época, parecía muy larga, hoy día, después de eso, parecía bastante corto, ha costado, después de esto, suscribir, profundizar, o lograr nuevos acuerdos, tan relevantes como este, pero este es nuestro marco jurídico, esta es nuestra constitución, para el comercio internacional, todas las reglas del juego, todas las normas, que se puede, o no, interactuar, se negociaron aquí, este marco general, como esta gran biblia, pero también, con capítulos especiales, o acuerdos especiales, uno de esos, obviamente, es el Acuerdo de Agricultura, vamos a ver un poquito más en detalle, y, generalmente, se sustenta, bajo dos principios, uno, que es el transversal, que se conoce como, NMF, la nación más favorecida, eso quiere decir, que si yo, coloco una arancel, una producción de frontera, de 10%, y no tengo un acuerdo comercial, se lo pongo, a, Ucrania, no dámoslo así, yo, a todo el resto de mundo, tengo que cobrarse al igual, no puedo cobrarle a nadie, más alto que eso, solamente podría cobrar, más bajo, si yo, tengo un acuerdo, comercial, bilateral, donde negociamos, nos pusimos un acuerdo, entre las partes, y el decreto nacional, que ya supera las fronteras, debe recibir el mismo trato, que cualquier nacional, un internacional, y un nacional, debe ser tratado, de la misma forma, el primero, quiere decir, que a ningún internacional, puede tratar lo distinto, y el segundo, ya superar las fronteras, esto se aplica mucho, en inversiones, principalmente, y en comercio y servicios, es un principio, muy utilizado, si nos vamos, al acuerdo de agricultura, que es el que sustenta, nuestro comercio, principalmente, que eso es lo que se negoció, ese año, para que sepan, fue mejorar el acceso, al mercado, ahí se consolidaron, los aranceles, que tenemos, para decir, ahí sí se pusieron, sobre piedras, de aquí, no se pueden volver a mover, por lo menos hacia arriba, no, solamente, hacia abajo, los aranceles, entonces, y sobre esa consolidación, que se hizo, es decir, ¿cuál es lo que usted, quiere consolidar? Sobre eso, vamos a reducir, un 24%, todos los aranceles, y eso es el que queda, después consolidado, más allá del que se aplica, por ejemplo, Chile, tiene un consolidado, ante el OMC, de 25%, siendo que, el que aplica en MF, hoy día, la decisión unilateral, es de 6%, y efectivo, la autógrafa comerciales, del 0,4%, después están los subsidios, también se regulan los subsidios, porque siempre se ha hablado, de competencias leales, en el comercio, de alimentos, sobre todo, por los grandes subsidios, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, imagínense, el Japón, sin subsidios, es el arroz, culturalmente, no lo entienden ellos, entonces, eso, lo que son los subsidios internos, también se consolidan, y se comprometen a reducir, y se diferencian, los subsidios que son, de caja verde, que se habla, que son los que no distorsionan, el comercio, como puede ser, un seguro agrícola, los subsidios para investigación, que no tienen nada que ver, con lo que uno vaya a comerciar, los que llaman, de caja ámbar o amarilla, que eso sí, ya están vinculados al comercio, y eso sí, se comprometieron a reducir, y lo que no tenía, se comprometió, a no entregarlos, nunca, salvo una condición, de mínimis, que es hasta, en el caso de los países, subdesarrollados, o lo nuestro, hasta un 10% del valor, de nuestra producción, y hay otra caja azul, que más aplicaba, a los países europeos, que era el mundo, más pecuario, y con compromisos puntuales, y respecto, a los subsidios, que existían a la exportación, se acordó ya, su eliminación, y eso ya está, absolutamente prohibido, a nadie, eso sí, eso no ocurrió pensar, en quién a poner impuestos, a la exportación, y eso no se, no se, discutió, ni se pusieron normas, porque era como, ponerse autosancadillas, pero bueno, existen, y lo hemos visto, por otros fenómenos, geopolíticos, por necesidad de divisas, que hay países, que han puesto estos impuestos, o directamente, han prohibido, la exportación, como lo señalaba, un ejemplo, de India, estos son los otros, tres grandes acuerdos, que afectan, obviamente, el comercio agroalimentario, que también se negociaron, en el año, la OMS, son parte, del texto base, del año 95, como son, el acuerdo, de medidas sanitarias, y pitosanitarios, que explica, todos estos decretos, cuáles son los requisitos, mínimos, para tener, alimentos inocos, saludables, para comer tranquilo, digamoslo así, no enfermarse, el acuerdo, de obstáculos técnicos, comerciales de ese año, todo lo que establece, las características específicas, por producto, tamaño, forma de diseño, todo lo que, la paquetería en general, las etiquetas también, el embalaje, y un acuerdo, mucho más reciente, que hace seis años, es el acuerdo de facilitación, del comercio, todos estos requisitos, que no son aranceles, que no son, no son medidas sanitarias, ni obstáculos técnicos, como algunas certificaciones, muy particulares, también, se facilitaron los temas, los procedimientos de aduana, todos aquellos temas, también, finalmente, se logró un acuerdo, ¿cuáles son las funciones esenciales, hoy día, de esta organización mundial? Es el foro de negociación, eso es lo que ha estado más pobre, digámoslo así, no hemos logrado, bastante poco avance, salvo esta fuerza, que les señalaba ahí, y algunos avances, ahora se hagan, de la eliminación, por ejemplo, de los subsidios a las exportaciones, del sector pesquero, porque este acuerdo agrícola, excluye expresamente, el sector pesquero, todo el capítulo 3, está afuera, y la agricultura también, resolver en un tribunal, también, para resolver las diferencias comerciales, he escuchado la demanda, no sé, por el subsidio al acero, o temas, todas esas disputas, o el tema, muchos de nuestros países, cuando Chile perdió un panel, por el tema de la, de la banda de precios, del azúcar, que ahí nos pegó una retalación, en su minuto Colombia, porque no renegociamos con ellos, cuando cambiamos la arancel, bueno, ese tipo de cosas, y obviamente, supervisar la aplicación, de las políticas comerciales, esto se hace vía, notificaciones, o sea, cada país, tiene que ir periódicamente, notificando, a la OMS, cuáles son sus prácticas, los subsidios, los aranceles, que aplican, y eso se revisa por un comité, ante todos los países, y eso le da transparencia, al proceso. ¿Cuál es la crisis que estamos viendo hoy en día? Esto iba muy bien, desde el 95, todo dinámico, todo avanzando, todo creciendo, pero vino la primera gran crisis, que fue la crisis financiera del 2008, o sea, 13 años después, y ahí empieza, a tambalear el mundo, entonces, y ahí decimos, Maya, la crisis asiática, por ejemplo, pasó sin pena ni gloria, en este sentido, para los meses, pero sí, ya empiezan los primeros cuestionamientos, a la globalización, como fenómeno general, esta realidad encontró distintas interpretaciones, mucho movimiento, anti-globalización aparecen, y se empiezan a configurar los clubes de las economías emergentes, los que nunca hemos tenido mucho peso, sí empiezan a juntarse, de hecho, dentro de la mesa hay un grupo que se llama Grupo de Kers, en algunos países, aquí de la región, más Australia, Nueva Zelandia, Canadá, por ejemplo, que son como los más promercados, más comercios, hay distintos eventos políticos, en el rol de la región política, o sea, más allá de la, conflicto bélico, tenemos esta nueva, entre comillas, guerra fría, entre China, como gran líder de un lado, y Estados Unidos de otro lado, y ahí empieza otro equilibrio, también, en el planeta, ¿cuáles han sido los elementos, más relevantes de esta crisis? Primero, ¿cómo se negocia? La mesa se negocia por consenso, nunca ha sido por votación, o sea, de los 185 países, pueden estar 184, pero uno levanta la mano, diciendo que no, no, es como lo que han escuchado, la OTAN, por ejemplo, el acceso a Ucrania y a la OTAN, porque dice que no, y no, es un veto, ¿verdad? Entonces, eso ha significado justamente que estas negociaciones no avancen necesariamente, y países que quizás antes eran seguidores de otros, hoy día tienen voz propia, como una India, por ejemplo, que ya tiene una voz propia, muy interesante, y también por relaciones que uno a veces a la distancia no ve tan claro, obviamente siempre han tenido una situación, una relación bastante conflictiva con China, entonces siempre están como más en contra de China, pero tampoco son por los Estados Unidos, entonces, bueno, es un tema interesante, que pase ahí, mirarlo de cerca, o con análisis de, analistas internacionales al respecto. Todas estas expresiones proteccionistas han ido surgiendo en distintos países, no solamente India, la región también hemos tenido, por la pandemia, por la guerra, otras expresiones similares, los conflictos que han ido apareciendo, políticos y comerciales, la crisis del COVID, ahí aparecieron más subsidios, por lo mismo, las cadenas globales de valores, ya no podemos depender tanto de una China, hay que empezar a mirar de nuevo las cadenas regionales de valor, diversificarse, tener más proveedores, o integrarse verticalmente también, y ahí empiezan a aparecer los temas, los precios como se fueron afectando por la guerra, por el COVID, aparecen nuevos planteamientos, alternativas, para poder avanzar, salir de este punto muerto, entre comillas, perdón el anglosismo, pero si se le conoce más a esas negociaciones, el nurturing, el nurturing, y el decoupling, que tiene que ver, como es negociar más, o comerciar más con los que están cerca, con los que son más amigos, o sea, o tienen una mirada geopolítica más similar, o desapegándolos de tantos criterios económicos, el comercio, sino, por eso se hace decoupling, o decoupling, de fase de la racionalidad típica económica que hemos conocido, a otros factores, como pueden ser geopolíticos, medioambientales, o de necesidad, o sea, por diversificar riesgos, yo prefiero tener un proveedor cercano, y no uno tan lejano, aunque me sea más caro, y eso evidencia obviamente una falta de confianza, y el diálogo obviamente está complicado, de hecho está la ronda, o la reunión ministerial, que se va a abrir el próximo año, ya empezaron negociaciones, hay bastante pocas expectativas, que se pueda mover mucho la situación, pero bueno, lo que sí queda es claro, que obviamente estas decisiones, uno puede entendernos, pero sobre todo cuando hablamos de esta pérdida de racionalidad económica, entre comillas, esto tiene impacto en la economía, y obviamente tiene un impacto muy similar, al que se proyectaba, tenía el cambio climático sobre el mundo, un 5% de crecería el planeta, si estas decisiones pierden, se toman de esta forma, y se pierden la economía de escala, empiezan a aparecer más obstáculos al comercio, más barreras, entonces solamente comerciamos con los cercanos, con los que nos creemos amigos. Así que ahora, yo lo invito a que hagamos una pausa de 5 minutos, para descansar, hidratarnos, pueden ir al baño, también los que les quieran, y retomamos con María Clara. La bienvenida a esta primera sesión, y como mencionó Pablo, pues voy a estar acompañándolos junto con Camilo, durante este curso, ya no como, como, conferencista, sino como asistente, a mí me pueden consultar, dudas que tengan, y sobre los temas del curso, sobre los docentes, sobre las presentaciones, yo estaría apoyándolos, durante la duración del curso. Bueno, para retomar la charla y entrar en materia, uno de los aspectos que viene a desembocar, la, o sea, acá tenemos un, un comentario, al final vamos a hacer una breve, un breve espacio de preguntas, tanto para Camilo, como para mí, entonces ahí vamos a leer todos los comentarios, del chat que hayan. Por lo pronto, voy a hacer la presentación. Adelante Camilo. Bueno, uno de los elementos que, que, que desemboca, digamos, este, esta situación global, del, sobre todo en los años 90, viene a darse con el denominado regionalismo abierto, que es una alternativa a esta crisis del, del multilateralismo, y es una, una proliferación de, de acuerdos bilaterales y plurilaterales que se dan entre, entre los países. Acuerdos que, que buscan profundizar esos compromisos comerciales que no se pueden lograr a nivel multilateral, ¿no? Pero que, y que buscan desarrollar mucho más el comercio. Y, con una característica, que estos acuerdos, eh, y esta liberalización comercial se dé, de una manera que no tenga que extenderse esos compromisos a todo el resto de los, de los países, ¿no? Haciendo una excepción a lo que se ha denominado la excepción a la nación, a la cláusula de nación más favorecida, que son cláusulas que existen en, eh, el acuerdo de, 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 de la Organización Mundial de Comercio, y que, eh, se amparan siempre, eh, bueno, la cláusula de nación más favorecida lo que establece es que, para los que no lo tengan muy claro, lo que establece es que un compromiso que yo haga con un país, eh, que sea más beneficioso, eh, se extenderá automáticamente a otro país, por el, solo hecho de haberlo, eh, haberle dado ese, ese beneficio. Entonces, los, estos acuerdos comerciales regionales, como eran más profundos, pues, iban a, 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 a tener ese efecto automáticamente en todos los países. ¿Qué, qué hace, qué hace el artículo, la cláusula de habilitación, en el caso de, de, del GATT, y el artículo 24? Lo que dice es que algunos acuerdos que, eh, realicen países en desarrollo, o que vayan a, a formalizar zonas de libre comercio, o uniones aduaneras, que son unos mecanismos mucho más profundos de, 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 integración, esos están, exceptos de extender esa, eh, esa preferencia o ese beneficio a los demás países. Entonces, amparados en esa excepción, empieza a darse una serie de, eh, negociaciones entre los países para, eh, formalizar acuerdos mucho más profundos. ¿Qué, qué, qué ocurre? Pues, empiezan a darse tratados de libre comercio, empiezan a darse acuerdos más profundos, eh, eh, una tendencia mucho más, más, eh, relacionada con la proximidad que existe entre los mismos acuerdos. Y a buscar convergencias entre las políticas internas que hay entre los países que, que, que encuentran esas afinidades. ¿Con qué finalidad también? Con la finalidad de desarrollar cadenas de valor agroalimentarias regionales. ¿No? Ese es el ejemplo, por ejemplo, de, ahora los voy a, los voy a nombrar, se los voy a mostrar, pero, eh, es el caso de la comunidad andina, o del Mercosur, o del, eh, la ALADI, ¿no? Que también viene, se da mucho antes, pero, eh, se recrudecen, o se, se formalizan mucho más, eh, en los años 90. Con estos acuerdos comerciales regionales, lo que se busca también es que haya una armonización regulatoria y un mutuo reconocimiento. Entonces, ya al estar amparados en el, en estas cláusulas del, de la OMC, pues, están exceptos de, de, de esta extensión que es como lo más importante que quiero resaltar acá. Si quieres pasar, Camila. Desde una perspectiva global, desde el, desde el orden multilateral, pues, lo que se ve es que, eh, al existir más barreras al comercio en el sector agroalimentario, puede, estas, estos, estos mecanismos, este regionalismo, eh, que surge, puede generar un desvío del comercio, a otros rubros, ¿no? Como manufacturas, minerales y combustibles. Eh, y es más probable que favorezca, se favorezca la importación de alimentos desde un país, miembro de un acuerdo comercial regional, ¿no? En reemplazo de un proveedor que sea más eficiente, que no haga parte de ese mismo acuerdo. Entonces, se empieza a ver que hay como una, eh, se puede, no, no se aborda la eliminación de otras medidas distorsionales, ciudades del comercio, eh, como el caso de las ayudas internas, que es la problemática más a nivel multilateral. Sino que, básicamente, lo que dicen, bueno, yo no me voy a seguir discutiendo esta problemática, que tiene una solución multilateral, sino que, bueno, hago el negocio con mi vecino, y trato de, eh, fomentar el comercio entre nosotros. Adelante. ¿Qué ocurre en América Latina? Se forman, son 26, eh, países que se agrupan en cuatro subregiones más o menos, ¿no? Identificadas, van a, vamos a ver que existe una multiplicidad de, de organizaciones que se agrupan y que tienen distintos fines, y en unos casos se mezclan y, y los países pertenecen de manera, eh, justa, puesta, pues, en, entre esos, entre esos organismos. Pero, básicamente, las regiones son, México, por un lado, que está, más relacionado con Norteamérica, a través del T-MEC, el tratado, eh, con, con Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, que congrega Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Paraguay, Perú, la República Bolivariana de Venezuela, Uruguay, Centroamérica, que, eh, está Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y el Caribe, que son, pues, las Islas de Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, Sunilam, Trinidad y Tobago, y Cuba, que en algunos está, y en otros no está, me faltó ahí, a veces no está dentro de los, dentro de los estudios, porque falta de información, adelante. Aquí este es como un panorama de las iniciativas regionales que se dieron, que fue muy prolífico y muy activa la región en ese sentido, tal vez influenciados también por el, el, el trabajo que venía haciendo la Unión Europea, la Unión Europea por sus raíces y por su, propia historia empezó a unirse y empezó a trabajar en una, en su unificación, y a raíz de eso, pues, América Latina también empezó a, a ir hacia ese, hacia ese sentido. Tuvimos unos inicios como, antecedentes como, a través de la LADI o la Asociación Latinoamérica, la Asociación Latinoamericana de, de Libre Comercio, la LALC, que después se transformó en la Asociación Latinoamericana de Integración, que congregaba, congrega actualmente a 13 países miembros, esa es una, es una, es una, un proceso de integración muy flexible, donde participan la mayoría de los países de, del, del continente, de, desde México hasta, a Sudamérica, incluyendo a Cuba, Panamá y, bueno, ahora está en proceso Nicaragua, y, y estos, es un mecanismo flexible, donde ahí forjan, y promueven, procesos, o acuerdos bilaterales, y acuerdos de complementación económica. La comunidad andina, que, de esos, de los países que hacen parte de la LADI, surge, la iniciativa del Pacto Andino, y luego fue, luego se traslada a, se denomina comunidad andina, va mucho más allá, profundiza en su, en su, en su intención de unificación, o de, de integración, forma un organismo, más, profundo, que es la comunidad andina, con unos órganos supranacionales, y, pero también perteneciendo a la LADI, no, son, lo mismo es el caso del Marcosur, son países que, ambos, confluyen, los mismos países, tanto en la, en la LADI, y, también tienen unos procesos de integración, mucho más profundos. CARICOM surge también como un proceso de integración muy, muy profundo, con una sesión de competencias en los órganos comunitarios, ahora vemos eso también un poco de, de, en qué consiste eso, el mercado como un centroamericano, que es realmente el sistema de integración centroamericano, con la intención de ser mercado como un centroamericano, y que es todo un proceso, vamos a ver que el, en los procesos de integración, empiezan, paulatinamente, con unos pasos, haciendo zonas de libre comercio, hasta llegar al mercado común, y los procesos de América Latina, han sido procesos de, de, de ir, paso a paso, tratando de alcanzar esa meta, ¿no? El, el modelo que se tiene es el de la Unión Europea, o quizás otros, como Estados Unidos, que, eh, es ya una, eh, un Estado federado, donde ya, establece unas condiciones de, de unión federada, pero, estos Estados que se están uniendo, todavía no alcanzan esa unión, eh, de mercado que se quiere, ¿no? O que se busca en sus tratados. Están todavía dando pasos, para llegar a ello. La Asociación de Estados del Caribe, es otro grupo de integración, que está ahí presente, eh, eh, he marcado, y he dejado aquí de lado, al tratado de, de, el Telecán, o el, el NAFTA, como se conoce, que es el, el tratado de, eh, en donde, donde se, en parte Estados Unidos, Canadá y México, porque es uno de los tratados, pues, más dinámicos de libre comercio, pero es de libre comercio, no es un tratado de integración como tal, eh, es un, es un área de libre comercio, donde se han dado preferencias, se establecen unas condiciones comerciales, entre estos tres países, que recientemente fue renegociado por México. la Alianza del Pacífico, que es un, un muy reciente acuerdo de integración, o proceso de integración, con unas particularidades, unas características específicas, que se basó en unos, en unos acuerdos ya existentes entre estos países, y que, eh, a partir de esa base, ha ido, a, aumentando, o ha ido estableciendo unos, unos diálogos, y unas condiciones de cooperación, y de, y dinámicas, de acción conjuntas, que eso ayuda, como una, a plantear una integración, de una manera diferente, más moderna. CELAC, que es un, CELAC, un mecanismo de diálogo y concertación, donde ya no hay una institucionalidad establecida, permanente, sino donde ya, eh, son mecanismos, eh, de, eh, de conducción, donde los países son los que se encargan de, los países a través de, de periodos, eh, pro-témpore, van conduciendo los, los procesos, lo mismo el caso del, del ALBA, que es, eh, otro mecanismo de integración, que confluye, eh, ciertos países, eh, y que, y que, se va dando de, de esa forma. Adelante. ¿Qué, qué ocurre? Y es difícil tratar de, de, de hacer una radiografía de todos los procesos de integración, porque si se dan cuenta, pues hay muchos procesos, esos distintos niveles de integración dentro de la región, porque han ido dando pasos para buscar tener un zonas de libre comercio, uniones aduaneras, eh, mejorar la libre circulación de los productos, servicios, y casi todos, o en algunos casos, por lo menos, en el caso del ALADI, o en el caso del CARICOM, del, del, del sistema de integración centroamericano, de la comunidad andina de Mercosur, buscan tener mercados comunes. Pero, como les digo, estos son, un caminos de largo aliento, que no son fáciles de alcanzar, sobre todo, en procesos donde, eh, cada país tiene políticas internas, eh, de, políticas comerciales propias, donde tienen que, eh, defender sus aparatos productivos, donde tienen que, eh, compaginar, eh, y, y ver cómo enlazan sus, eh, productos con los de los otros países, donde, como ya vimos, los países latinoamericanos son mayoritariamente productores agrícolas, y en algunos casos son hasta competidores. Eh, en estos procesos de integración vamos a encontrar una variedad de, que yo, he clasificado como de tres tipos. Hay algunos que son intergubernamentales, esto quiere decir que, que, los compromisos derivados de esos acuerdos son cumplidos mediante actuaciones internas, donde cada país, eh, acude a estos procedimientos, ve si se, eh, se pone de acuerdo, si acepta los compromisos que se derivan de ellos, y se devuelve a su país y acude a los procedimientos internos en ese país para hacerlos efectivos. Es decir, si en la ALADI, por ejemplo, se, se decide que, todos los países van a firmar un acuerdo para, no sé, no sé, un protocolo de eliminación de obstáculos técnicos, eh, al comercio, ese protocolo que, que todos se pongan de acuerdo, tienen que ir a sus países y, eh, aprobarlo en sus congresos, congresos, eh, de la república, ¿no? Para que efectivamente todos estén obligados a cumplir ese acuerdo. Hay otros, otras naturalezas, como el caso de la supranacionalidad, donde, y que es el caso de la comunidad andina, o de CARICOM, o de, no sé si en el caso del SICA exactamente, pero en algunos, en algunas normas de algunos países, de algunos, eh, procesos de integración, como el de la Unión Europea también, eh, donde, el tratado constitutivo de esos acuerdos, les dio, se cedió competencias a unos órganos que están establecidos, y para que esos órganos cuando tomen decisiones, esas decisiones sean de obligatorio cumplimiento en todos los países. Entonces, como ocurre en la comunidad andina, los, la comisión de la comunidad andina, que está formada por ministros de comercio, toma una decisión sobre, eh, puede tomar una decisión sobre una medida, sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, eh, para los países, y, esa, eh, esa decisión, una vez aprobada por ese país, y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, es obligatoria para todos los cuatro países, sin necesidad de que haya que, eh, incorporarla, o, eh, aprobarla por los congresos de los cuatro países miembros de, de la, de la comunidad andina. Y existen otros, otros procesos de integración que más bien tienen unos, unos, eh, son de cooperación y concertación, que, donde acuden a la, a, voluntad política para adelantar acciones conjuntas, ¿no? Podemos mencionar el tema de SELAC, por ejemplo, o de, incluso la Alianza del Pacífico, donde se ponen de acuerdo para tener iniciativas conjuntas, de adelantar, eh, determinadas actividades, ¿no? La Alianza del Pacífico propone que acudan los cuatro países a participar en ferias, eh, en Asia, ferias conjuntamente, los cuatro van a participar en, en, en ciertas ferias comerciales, o la SELAC propone que los, los países miembros decidan tener una posición conjunta frente, a un diálogo que puedan tener con China, o con la India, o con determinado, eh, o, otro socio que puedan, eh, establecer. Adelante. Este cuadro, este cuadro nos ve, nos, nos muestra cómo son los acuerdos o la red de acuerdos que hay entre, entre las regiones, entre las subregiones. Entonces, vemos que en Sudamérica, eh, los, donde están sombraditos son los que tienen acuerdos con cada país. Eso ya ustedes lo van a ver cuando reciban la presentación, pero aquí se puede ver, por ejemplo, que, eh, Chile tiene con Colombia, Ecuador tiene con Perú, o, o, todas las, las, las intersecciones son acuerdos comerciales. Y si ustedes notan los espacios en blanco, lo que nos hace ver es que entre las regiones no hay, no hay acuerdos. O sea, Caribe no tiene casi relaciones con Sudamérica o Centroamérica, no tiene casi, eh, relaciones con, eh, el Caribe o viceversa. Entonces, es intrarregional donde se dan esas, esas relaciones y no tanto, eh, entre las, entre las, eh, distintas regiones que se pueda dar, que faltaría, que se son, que se puedan dar esas, esas relaciones. Hay como una potencialidad ahí de, a, a explorar. Y hay que ver que tanta posibilidad hay de exploración de esas, esas posibilidades. Adelante. Traje esta, esta gráfica que son, son la red de acuerdos de la Ladi. La Ladi, como les decía, tiene trece países miembros de América Latina, incluido pues México, Panamá y, y Cuba de, de, de Centroamérica, eh, y del Caribe. y, y estos son, en los acuerdos, los ACES son los acuerdos de complementación económica, que son similares a los TLCs. tienen materias, eh, similares, eh, incluyen, eh, acuerdos de desgrabación, incluyen materias, eh, algunos de última generación, como, eh, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, en fin, cubren, cubren una gama amplia de, de materias. Pero, lo que quería mostrarles, es que aquí están, tanto los miembros de la comunidad andina, como los miembros del Marcosur, incluso los miembros de la Alianza del Pacífico, y hay como una red de acuerdos que se entrecruza entre todos, y, que serían, eh, no tengo ahorita el número, pero serían más o menos unos ochenta acuerdos que, que se van, que se van dando, y se van cruzando, y esos son los que, eh, hoy, eh, Camilo referenciaba como el, el trece por ciento, el dieciséis por ciento del comercio, eh, mundial que genera, eh, América Latina. Entonces, ahí es donde está esa red de acuerdos que está, es aprovechable que para las asociaciones rurales y de agricultura familiar, son las que, es el foco que pueden, que pueden buscar para ver dónde están las preferencias, porque estos son los que se han, se han ido negociando. Adelante, cambio. ¿Qué se destaca de, de esta, de este regionalismo abierto que, que se ha, que se ha dado a partir de, de esta respuesta a la crisis del multilateralismo? Pues que hay una heterogeneidad de subregiones en América Latina, que, como decía Camilo, los países sudamericanos son exportadores netos de productos agroalimentarios, eh, la mayoría de los países sudamericanos también lo son, excepto, pues, Salvador, Panamá y República Dominicana. Los países del Caribe, más bien son importadores netos de, de, de productos agroalimentarios, o sea, que es como una oportunidad de acercarse a ellos. Y, eh, y además la, la disponibilidad de producción y de políticas comerciales, las exportaciones bilaterales también dependen de otros factores económicos, ¿no? La, la, no solamente los históricos y los geográficos, sino también el tamaño y la cercanía y, y las posibilidades de poder, eh, llegar a ellos. ¿No? Esto es como un elemento que, que ha permitido poder generar esos espacios de integración. Adelante. ¿Qué elementos son determinantes también para el, el comercio intrarregional? Eh, por un lado, pues, el carácter físico, eh, las condiciones de conectividad. Es una región que es muy grande, es una región que, de infra, tiene una infraestructura deficiente, eh, las carreteras y los ferrocarriles, eh, y los puertos, pues, no siempre están, no siempre son de las mejores, no están en las mejores condiciones, y no siempre funcionan de la mejor manera, a pesar de que, pues, se ha detectado eso desde hace mucho tiempo y se viene trabajando en una, en mejorar eso, eh, tenemos que ser conscientes, pues, pues, el, la región no es, no es fácil, o sea, tenemos un, la cordillera de los Andes que es, eh, nos atraviesa y que, y que hace difícil, eh, es muy complejo. Tenemos también una idiosincrasia y, y una, un acervo normativo y burocrático que hace que los procedimientos en frontera y los trámites de exportación sean más tediosos, más gravosos, y que sea más complejo a veces exportar. Muchas veces los, los, los exportadores prefieren hacerlo directamente con mercados terceros, eh, externos, que no sean de la región, que resulta más, eh, sencillo, que hacerlo con los, de nuestra, nuestro entorno. Y también, eh, la capacidad de gestión de nuestras pequeñas empresas, eh, tienen una dificultad en, 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 en la comprensión o en el financiamiento, en el conocimiento, en el manejo de los procesos y la normativa de comercio, porque no es fácil, es compleja. Entonces, a eso hay que, yo creo que la, en la política comercial se tiene que trabajar, se tiene que apuntar. Que ya se viene haciendo a través de, de ciertas, eh, las buses y, y las, eh, la facilitación de comercio. Adelante. Bueno, las políticas comerciales también tienen un rol clave en el comercio agroalimentario. Y, y uno de los elementos es, eh, determinar, eh, como ser conscientes de que va, de que, de que se enfrentan, sobre todo los, los pequeños productores y los, los exportadores y los importadores, se enfrentan a, a medidas, eh, no arancelarias, eh, que son, eh, que son, que se han vuelto más importantes en la región, que se han, también se han determinado mecanismos de transparencia para que se sepa que son, que son las medidas arancelarias. Son medidas que se establecen, eh, que se establecen, eh, que establecen con potestad los, los, los gobiernos para controlar el ingreso de productos que no vayan a afectar, eh, su, su mercado. Pero, obviamente, esas medidas, eh, no pueden ser, eh, eh, discriminatorias, no pueden ser, eh, eh, contrarias a ninguna, eh, al trato nacional que establece la, la, la OMC. Eh, deben, sí, eh, por eso tienen que ser lo más transparente posibles y deben ser fáciles de cumplir. Las normas sanitarias y fitosanitarias, pues, también se han vuelto súper relevantes para la trazabilidad del producto, eh, hay mecanismos, y ahora vamos a ver, hay unos mecanismos específicos para, eh, mantener esas, esas, eh, ese control del producto sin afectar el comercio, ¿no? Y mantener la inocuidad del producto pudiendo, pudiendo, pudiendo hacer, eh, llevar a cabo el comercio sin ningún problema. Los obstáculos técnicos son otros de los elementos que intervienen dentro del comercio, que hacen parte de esta dinámica de estar atentos a normas que, eh, se establecen y que establecen los países como requisitos técnicos, que pueden ser requisitos técnicos, tanto del producto como del embalaje o del empaque, y que se tienen que cumplir también ahora, sobre todo, con temas medioambientales, pues, estos son elementos que están, eh, muy, muy vigentes, todo el tiempo están, eh, eh, cambiando, o por lo menos están, se están estableciendo. Otros, 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 otros de los aspectos que, eh, siempre hay que tener en cuenta en las exportaciones, pues, son los, los impuestos y las tasas a las importaciones que son distintos a, a los aranceles, eh, que usualmente, pues, son servicios, eh, de tasas consulares, o la utilización de servicios habaneros, en fin. Para aprovechar estos acuerdos, es muy importante también fijarse en las reglas de origen, ¿no? Que estas pueden ser favorables o no. Las reglas de origen son aquellas, aquellas, eh, condiciones que establecen los acuerdos bilaterales para beneficiar, eh, o otorgar una preferencia a un producto por el origen de este, ¿no? Entonces, si el origen es, yo voy a otorgar una preferencia a un cien por ciento, si el producto, eh, se garantiza que el producto es originario de un territorio específico, o tiene parte de, de, de su componente es originario de ese territorio. Entonces, esos son elementos que, a la hora de conseguir ese beneficio, pues, se, 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 se observa. Y el, y otros de los elementos que se tienen en cuenta, o que son claves, son la armonización de normas que se vienen trabajando, sobre todo en los acuerdos de integración más profundos, relacionados con el transporte y la logística para reducir sus costos y para agilizar también los tiempos de, eh, de entrega y de, sobre todo de, de no demora de, de la, de los productos en, en puerto. Adelante, Camila. Aquí quiero destacar dos, dos elementos, o dos aspectos, ya que la mayoría de, de los participantes son de, de países de la comunidad andina y del marco sur. La comunidad andina es uno de los procesos de integración más profundos que tiene la, la región. Eh, como les decía, es un proceso de carácter supranacional. Tiene órganos permanentes, tiene órganos que emiten normas de carácter obligatorio para los países miembros y tiene un, un sistema de solución de controversias que busca garantizar que esas normas se cumplen. Es un sistema, además, que, eh, permite a los particulares acudir a, 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 ante, ante este sistema para garantizar efectos. En el ámbito agrícola, si bien no tiene una política comunitaria agrícola, que sería lo ideal, que no es, no es tan fácil llegar a eso, como les decía. Si tiene normativa armonizada sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Tiene una decisión, que es la 515, que es en el marco general. Y que lo que busca es tener un proceso, un sistema andino de sanidad agropecuaria, que, eh, que busca la protección de la salud animal y vegetal. Eh, para ello ha creado un comité técnico andino de sanidad agropecuario, que se, que lo que busca es mantener y mejorar la competitividad de la producción agrícola, la, y mejorar la condición fitosanitaria de la región para evitar la entrada de plagas con entenarios que constituyan riesgos para la agricultura. Entonces, funciona tanto para el comercio intrarregional como internacional. Si saben, si se sabe de una plaga que, eh, un brote que está en un país, eh, que no es miembro de la comunidad andina y se va a tener una, uno de los países miembros de la comunidad andina va a tener una importación de, de ese producto, lo que puede hacer es, eh, reportar eso ante el sistema y el sistema puede, eh, tomar medidas de precaución para saber que ese tipo de producto, eh, va a tener que, la, la comunidad andina va a asumir un, una cuarentena de ese tipo de productos cuando ingresen. María Clara, ¿sí? Eh, por favor, este, tres minutitos para ir cerrando porque ya estamos pasados con ahora. Sí, ya, perfecto. Entonces, este es un sistema que funciona de esa forma a través de notificaciones de la, de la, de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y tiene procedimientos para evitar las restricciones de la Secretaría, para evitar restricciones que surjan en la Secretaría de Género. También se, se, se formulan encuentros empresariales para que participen las empresas andinas. Adelante, Camila. En el caso del Mercosur, pues el Mercosur también tiene una institucionalidad relacionada con, eh, con la agricultura, que es el subgrupo trabajo número ocho, que es consultivo, se encarga de coordinar las políticas macroeconómicas, la reunión ministerial de agricultura, eh, que también propone armonización al Consejo Mercado Común, y la reunión especializada de agricultura familiar, que, pues, se encarga de asesorar al Grupo Mercado Común en políticas regionales. Y fomenta el cooperativismo y asociativismo de la agricultura familiar. Adelante, Camila. En las condiciones para el desarrollo del comercio agroalimentario intrarregional, pues, lo que quería resaltar aquí es que hay una complementariedad en el, en los acuerdos. Hay mayores costos, si bien hay mayores costos, hay, se puede buscar, eh, enfrentar altos costos de transporte, pero también se busca un umbral de participación de productos en el comercio agroalimentario, y, eh, también, eh, un margen para incrementar la participación en el comercio bilateral y equilibrar la balanza comercial, considerando el mercado y oportunidades para estos productos. Dale, Camila. Estoy corriendo, que yo iba a hablar despacito, pero ya no. Eh, Como estrategias, pues, eh, depende, obviamente, de cada bloque, qué estrategias impulsa, si la extrarregional o la intrarregional. Muchos apuestan, a veces, a, a impulsar lo intrarregional más que lo extrarregional, pero, eh, la profundización del comercio intrarregional también implica negociar y profundizar esos acuerdos, eh, eliminar los aranceles, eh, reducir los aranceles y las barreras. Aprovechar los acuerdos existentes es una forma de, de terminar la elección del, del, del socio comercial. Es uno de los elementos más importantes encontrar los menores aranceles. Y, eh, conocer los acuerdos es familiarizarse con los compromisos comerciales y las ventajas obtenidas y participar en las distintas actividades promovidas por los procesos de integración para promocionar comerciales comerciales comerciales. Entonces, es como, también, una estrategia de vincularse con esos acuerdos. Adelante, Carmen. Yo quería ir, si quieres, pasemos. No sé si quieres, eh, comentar algo sobre el, sobre el, eh, cómo apoya la agricultura familiar, pero yo creo que es una, eh, estos cursos son, eh, las capacitaciones son uno de los elementos más importantes para, para, eh, conocer, eh, el, cómo, cómo se dan, eh, son gratuitos, asincrónicos, sincrónicos. Eh, ahí, tenemos las publicaciones especializadas, y están también las estadísticas que pueden ayudar a identificar, eh, las mejores oportunidades, eh, el fortalecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar a través de la asociatividad y el cooperativismo, y las herramientas, las herramientas de digitalización de la agricultura que durante el curso también veremos, el, el, y FIDO, que es la certificación electrónica sanitaria y fitosanitaria que se viene impulsando a través de FAO, también es una iniciativa muy interesante, y bueno, otros. Adelante, Carmen. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, este, María Clara, este, también Camilo, este, por sus presentaciones, eh, nos pasamos de tiempo bastante, o sea, creo que estamos ya casi quince minutos sobre el tiempo, esto siempre pasa, este, en la, en la primera clase, porque tenemos la parte introductoria, así que mil disculpas, este, a todos los presentes, para las siguientes clases, este, vamos a tener este mayor control del tiempo, pero, eh, sería una pena terminar acá, porque la idea es ahora escucharlos, si tienen algunas dudas, eh, preguntas, comentarios, podemos abrir, eh, un espacio de unos diez minutos, para poder, este, recibir sus comentarios, preguntas, dudas, eh, la idea es escucharlos a ustedes. Yo no veo manitos por ahí, vamos al chat, a ver. Bueno, eh, ahí, eh, Nilsson, de Uruguay, adelante, Profor. Eh, nada, agradecerles el, el, el espacio y el encuentro, yo no, no tengo nada en particular que quiera, que quiera compartir ahora, me quedan algunos apuntes. Eh, de repente sí, a partir de que podamos ver, o que pueda ver la, la información de las presentaciones, por ahí puede surgirme, como hay un inquietud, que la traslado al programa. Claro que sí. Y les agradezco también, les pido disculpas, que tengo que entrar tres minutos a otro encuentro, pero no quería dejar de saludarlos. Ok, Nilsson. Sí, claro que sí. Sí, bueno, no, no veo más manitos, eh, ni un comentario por ahí. Sí, eh, María Clara, este, Camilo, les pasaría a ustedes la palabra para ya hacer, este, un cierre, y también, este, invitando para la sesión de la próxima semana, por favor, adelante. Muchas gracias, Pablo, gracias a María Clara, gracias a todos, solamente agradecerles su paciencia, de haber estado por este rato, ¿no? O sea, es extenso, y por favor, dudas, consultas, pueden ser por el registro, tranquilo, cualquier cosa, bienvenido, la idea es poder ayudarlos a que seamos exitosos. También ahí, quizás, las cosas que comentaba al final de FAO, pues fue un resumen, nosotros aquí también hay ruedas de negocio, hay varias labores que tratamos de integrar, no pasar solamente a la teoría, sino también al mundo real de los negocios. Así que también ahí los vamos a estar invitando, porque se acaba de finalizar una, ahora, en septiembre, y ya el próximo año vendrá la próxima, ahora tenemos una para el Caribe en particular, en noviembre, así que también ahí para que estén atentos al respecto, y, bueno, nos seguiremos viendo en las próximas semanas. Sí, cualquier consulta que tengan, estamos a disposición de ustedes en el correo, ya lo tienen, y, bueno, nos vemos dentro de ocho días. Muy bien, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao.